Muy buenas noches, tengan todos hermanos, hermanas, los que están aquí, los que nos escuchan a través del internet. Soy el Padre Reinaldo Gámez, como parte también de esta comunidad. Y estoy aquí unos días, afortunadamente, en Santo Domingo, y así estaré algunos días más. Les invito a que nos conozquemos de pie, iniciemos nuestra asamblea de oración, alabando y bendiciendo al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser. Amén. Amén. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos Dale ese grito de júbilo a Cristo Esa palma con ánimo para el Rey de Reyes Que se oye en el firmamento Que se oye en el cielo Bien, quiero invitarles a que tomemos asiento Allí con tus manos abiertas, tus ojos cerrados Disponte para recibir Todo cuanto Dios tiene preparado para ti esta noche Todo cuanto Él quiere darte en este momento Distintamente de que puedas estar escuchando también Esta asamblea en otro día Que quede grabada Todo lo que Dios quiere darte en este momento Tú que estás aquí Y tú que me escuchas a través del internet Dispon tu corazón Para recibir de Dios Lo que Él tiene que darte Hoy Porque Ha hecho un pacto contigo, conmigo Un pacto de amor Y Dios Que sólo sabe darse Te da hoy Lo que tiene preparado para ti Desde toda la eternidad Llegaste de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito verte ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Que mi alma a ti te espera Mi amado rey Ven 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 Que sediento Estoy De tu Inmenso Querer Ven Ven Y dale sentido A esta vida Ven Y lléganos Con tu Inmenso poder Ven Ven Y dale sentido A esta vida Necesitada De tu querer Ven Gracias te damos Señor Gracias porque tú has dicho que cuando dos o más se reúnen en tu nombre tú siempre estás allí siempre estarás allí cuando nos reunamos en tu nombre cuando creamos este momento hermoso este ambiente hermoso que es tu presencia en medio de nosotros gracias Dios porque ciertamente es una promesa pero es también una tarea de cada uno de nosotros hacerte presente yo te quiero dar gracias por este momento en el cual nos permites por tu misericordia reunirnos y hacerte presente de un modo muy especial en nuestras vidas queremos suplicarte Señor envíes a cada uno de nosotros, envíes a este lugar el don del amor de Dios el Espíritu Santo que nuestras vidas se vean verdaderamente inundadas de su presencia que nuestros ojos se abran para contemplarte a ti para contemplar tu obra que todos nuestros sentidos se despierten ven ven Espíritu Santo ven que nuestra alma todo nuestro ser te necesita cantemos pidiendo el Espíritu Santo en nuestras vidas ven y derrama tu poder santo Espíritu divino ven y derrama tu poder ven y derrama tu poder ven y ser de tu presencia y nada más derrama tu aroma con poder sobre tu pueblo ven y derrama tu presencia santo Espíritu Santo Santo Espíritu de Dios ven y llena este lugar de tu promesa ven y enciende sobre mí con tu aroma inúdenos santo Espíritu de amor santo Espíritu ven y derrama tu doble ilusión santo Espíritu ven y desesperación ven y desesperación con poder ven y desciende mi coro está sediento sediento de tu presencia ven y desesperación Espíritu Espíritu derrama tu aroma por doquier en este tu lugar ven y desesperación ven y desesperación ven y desesperación allá ven y derrama ven y derrama oí tu paz santo Espíritu santo Espíritu Espíritu de Dios desciende con tu poder derrama tu aroma por doquier santo Espíritu hoy me deleito en tu presencia santo Espíritu derrama tu aroma derrama tu aroma gracias te damos Señor por el don de tu Espíritu en este lugar en nuestras vidas Espíritu Santo yo te doy gracias te doy gracias por tu presencia en nosotros te doy gracias por la obra maravillosa que has emprendido en nuestra vida de un modo muy especial desde el día en que recibimos el bautismo gracias gracias por tu presencia entre nosotros gracias porque estás aquí gracias porque antes de llegar a este lugar sentía permitía sentir tu presencia de un modo muy especial yo quiero suplicarte en esta noche desciendas desciendas a cada corazón desciendas a cada uno de mis hermanos y hermanas que todos nos sintamos inundados de ti ven Espíritu Santo ven en el nombre de Cristo Jesús ven llena llena nuestras vidas inunda todo nuestro ser ven a inundarlo todo de ti ven a llenarlo todo de ti ven y cambia transforma todo cuanto necesita ser cambiado y transformado en nuestras vidas y en el lugar donde nos encontramos en nuestras casas en nuestras familias en nuestros trabajos ven a transformarlo todo ven a transformarlo todo Espíritu Santo de Dios ven a inundarlo todo ven a inundarlo todo yo te invito que en este momento puestos de pie toques a esa persona que está a tu lado y ores por esa persona pidiendo al Espíritu Santo que de un modo especial se manifieste en su vida que el Espíritu Santo a través de ti pueda ser comunicado también en este hermano en esta hermana porque el mora en ti pero quiere también que su presencia en ti sea creciente de un modo muy especial Espíritu Santo de Dios muévete en cada corazón tú verdaderamente te estás moviendo aquí y tú verdaderamente me muestras ya como te estás moviendo en varios corazones de un modo especial muévete muévete Espíritu Santo en cada corazón tú que sondeas lo profundo del corazón el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios es aquí muévete muévete en mí muévete muévete nunca me inventé mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí gracias Señor gracias Espíritu Santo bendito y adorado bendito sea Dios bendito sea por tu presencia en este lugar gracias Dios gracias Señor gracias Dios Espíritu Santo y una vez más quiero suplicarte que aquellos corazones que en este momento se sientan o están vaciados de ti porque el maligno o el pecado ha iniciado en su vida un vaciamiento de tu presencia yo quiero pedirte de un modo especial por estas personas quiero pedirte que vengas que vengas a renovarlo todo que vengas a inundarlo todo de tu presencia porque sólo tú puedes transformar el corazón del hombre sólo tú puedes hacer nuevas todas las cosas ven Espíritu Santo de un modo especial a estos hermanos mis hermanos hermanas reciban en el nombre de Cristo Jesús reciban todos el don del amor de Dios el Espíritu Santo de Dios tú que te sientes vacío de su presencia recibelo en este momento tú que los has experimentado recibe más de su presencia tú que has estado orando intensamente al Espíritu Santo recibe también mucho más de su presencia porque Él se da a todos y se está comunicando a todos en este momento de un modo muy especial reciban reciban el don de Dios reciban el Espíritu Santo recibenlo en este momento que se manifiesta de un modo especial y si tienes el don de orar en lenguas ora en lenguas en este momento alaba y glorifica a Dios como Dios inspira en este momento alaba y glorifica usa tu don de lenguas usa tu don de lenguas bendito sea Dios bendito sea Dios gloria y alabanza a ti santo eres Señor bendito seas bendito dorado ensalzado gloria gloria y alabanza a ti gloria y alabanza a ti santo eres Señor bendito sea yo te adoro te alabo y te bendigo honor gloria 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 y alabanza gloria y alabanza gloria y alabanza a ti gloria y alabanza a ti bendito sea Dios bendito sea Dios porque en este lugar mis hermanos me muestra el Señor como se hacen presentes los ángeles como hay ángeles comunicando gracias y bendiciones bendito sea Dios bendito sea Dios por la presencia de los santos que están intercediendo por nosotros tus santos patronos están intercediendo por ti en este momento gloria a ti Señor bendito sea Dios bendito sea Dios por la comunión de los santos gloria 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 y alabanza a ti gloria y alabanza a ti santo 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 bendito sea Dios bendito adorado ensalzado, gloria alabanza a ti, gloria alabanza a ti, gloria alabanza a ti, bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios gloria a ti Señor bendito sea Dios gracias Dios gracias te damos Señor gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas Virgen Santísima Madre a ti queremos consagrarnos de un modo especial en esta noche suplicarte Madre que nos cubras con tu Santísimo Manto y que intercedas por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén cúbrenos con tu Manto Madre e intercede por nosotros amén bien pueden sentarse mis hermanos bien mis hermanos he sentido compartir con ustedes un poco el hecho de que cuando nosotros recibimos de parte de Dios un llamado estamos aquí nosotros estamos aquí reunidos porque Dios en su infinita misericordia nos ha llamado nos ha hecho una invitación una invitación amable amorosa una invitación de la cual nosotros tenemos la libertad para responderle sí o no y en esa llamada que Dios nos ha ido haciendo en nuestras vidas esa llamada que incluye principalmente formar parte de una comunidad como es la iglesia y dentro de esa comunidad también formamos parte de esta comunidad ciertamente lo principal lo primero no es ser miembro la llamada de Dios no va a ser miembro de la iglesia como tal no la iglesia es un instrumento la iglesia es un instrumento que va a un fin mucho mayor que es para el cual verdaderamente hemos sido llamados que es conocer a Dios conocer a Dios conocer a Dios en el sentido no solamente de un conocimiento bien sabemos a nivel racional sino conocer más bien en el sentido del que habla el apóstol San Pablo a nivel de la experiencia o sea a nivel del conocimiento que tenemos cuando nos relacionamos con una persona y en la medida que nos vamos relacionando día tras día con esa persona que vamos hablando con esa persona que vamos escuchando esa persona que vamos viendo los gestos de esa persona todo lo que involucra su vida nos damos cuenta que la vamos conociendo empezamos a conocer y es la razón por la cual Dios de un modo especial no solamente se encargó quiso hablarnos a través de los profetas sino que el mismo asume la condición humana asume todo lo que implica la condición humana como dice el apóstol también San Pablo en la carta a los filipenses se abajó se anonadó con la finalidad de que conociéramos admirando su rostro mirando el rostro de Jesús conociéramos el rostro de Dios no que es conociéramos a Dios verdaderamente y por eso de una manera especial ese misterio lo contemplamos cada Navidad contemplamos de un modo especial la encarnación digamos que allí va iniciando la llamada de Dios a conocerle a conocerle porque en definitiva es conociendo a Dios conociendo relacionándonos con Él relacionándonos con Jesucristo relacionándonos con el Espíritu Santo relacionándonos con el Padre como podemos realmente responder al amor de Dios porque solo la respuesta la respuesta no significa dar un sí o un no la respuesta siempre implica el amor es una respuesta de amor y solo cuando tú conoces verdaderamente a alguien tú puedes amar a esa persona y así empieza así empieza Dios a trabajar en nuestra vida a cautivar nuestras vidas a enamorarnos y por eso nos va haciendo distintas llamadas ahora en esas llamadas que Dios nos va haciendo nosotros tenemos también dentro de esa llamada que implica conocerle para amarle y luego seguirle hay una llamada también especial que está en relación con esto y es aquello de lo cual se habla en los seminarios de vida en el Espíritu cuando se toca los medios para el crecimiento los medios para crecer crecer en definitiva en qué crecer en la relación con Dios crecer en la amistad con Dios y entre esos medios el principal siempre es la oración la vida de oración se lleva a una vida que implica dedicar momentos especiales para estar con Dios para relacionarnos con el Señor para estar allí con Él hablar con Él también escucharle a Él se nos olvida esto que Dios nos habla que verdaderamente que es real que podemos escuchar a Dios que es real que podemos escucharlo que Él habla Él habla pero no solamente dedicar momentos significa la oración implica también como dice el salmista vivir caminar en su presencia ciertamente este es el medio principal hay otros medios de la comunidad pero yo quisiera hoy tocar un medio que está también muy en relación con esto que ahorita cuando hablaba con la muchacha me venía esto a la mente con las religiosas con las consagradas y eso es lo que está en relación a la formación yo recuerdo cuando yo empecé a asistir a los encuentros de oración en un primer momento lo que me cautivaba era toda la experiencia que yo iba teniendo ¿no? que era un momento donde yo experimentaba a Dios también me cautivaba en un momento que si yo tenía un problema yo decía en el momento de oración lo pondré ante la presencia de Dios y allí allí Dios algo hará alguna cosa realizará allí y digamos que en un momento lo que me motivaba era el ambiente de oración era digamos relacionarme con Dios orar presentar mis problemas llenarme de su presencia pero después en otro momento me fui dando cuenta que la presencia del Espíritu Santo va trabajando en el corazón va orando en el corazón y Dios va pidiendo el Señor va pidiendo dar pasos aún más y entre esos pasos está también conocerle más y allí en ese momento me empiezo a interesar por conocer la Sagrada Escritura por conocer lo que está escrito en la Sagrada Escritura con no conformarme con lo que escucho con lo que estaba escuchando en las Eucaristías sobre todo la dominical yo recuerdo que un primer momento yo sentí un impulso grande movido por la comunión principalmente pero también por escuchar la palabra de Dios sentí un impulso a empezar a asistir a la misa diariamente diariamente y pregunté acerca de esto acerca de asistir qué tal qué significaba esto y me dijeron mira eso es una gracia de Dios yo dije bueno voy a empezar a pedir esta gracia Dios mío dame la gracia dame la gracia de poder ir a misa yo estudiaba en aquel tiempo yo estaba en la universidad estudiaba odontología yo entraba a clase a las siete y media de la mañana ya teníamos que estar allí y como ya yo estaba en una etapa ya un poco más avanzada estaba ya como en la mitad de la carrera teníamos en las tardes prácticas y terminaba cinco o cinco y media de la tarde pues mire Dios me dio la gracia de ir a misa iba a misa en la mañana y en la tarde disfrutaba ese momento no solamente la comunión disfrutaba también el momento de la palabra de Dios y en ese tiempo empecé a leer los evangelios empecé a leer la sagrada escritura compré una sagrada escritura empecé a leerla empecé a leer principalmente los evangelios mire fue un momento también donde empecé a conocer rasgos diferentes del Señor y yo traigo esto en ese momento que Dios me ha puesto traer esto también aquí porque la formación no acaba no acaba no acaba en ningún momento la formación acaba para nadie para ninguno para ninguno ninguno puede decir que ya está formado puede decir que ha recibido una formación que es diferente que ha recibido un tipo de formación pero no podrá decir que su formación está acabada sería un error pensar que la formación se acaba que la formación implica ya cumplir unas ciertas etapas y ya cuando llega a la última etapa ya la formación se acaba no yo creo soy convencido que la formación no acaba ni en esta vida ni en el purgatorio ni en el cielo porque en el cielo conoceremos a Dios y eso implica también la formación conoceremos a Dios y no es que lo conoceremos ya cuando entremos al cielo y ya bastará eso no la eternidad del cielo implicará estar ante la presencia de Dios y conocerle y conocerle hablar de formación es hablar de experiencia de Dios yo traigo esto porque es importante que nosotros también nos preocupemos como bien decía esto es uno de los puntos de los medios de crecimiento conocer buscar profundizar mi fe conocer mi fe conocer conocer que cuando digo conocer mi iglesia conocer mi fe no me estoy refiriendo simplemente a conocer una serie de verdades una serie de dogmas no estoy refiriendo a través de estas verdades que están allí que me dice Dios a través de estas verdades que me muestra Dios de que me está hablando en relación a su presencia y hablando en el tema de la formación hablando de esto de la formación formarse mis hermanos implica formarse también en la virtud hablar de formación hablar de conocimiento de Dios implica también formación en la virtud pero la formación tiene diferentes ámbitos hay diferentes ámbitos que se tocan en la formación y uno de esos ámbitos que implica la formación es la formación en la virtud uno se pregunta bueno ¿por qué formarme en la virtud? ¿por qué formarme en la virtud? lo primero sería porque yo quiero ser fiel porque la virtud la virtud me habla de fidelidad y cuando hablo de fidelidad no solamente me refiero a perseverar si hablamos de fidelidad estamos hablando principalmente de perseverancia si implica perseverancia pero no solamente es perseverar porque alguno pudiera perseverar y en definitiva está allí como arrastrándose como sobreviviendo como allí viendo como acaba como llega allí como pueda no hablar de perseverancia es también hablar de felicidad hablar de felicidad cuando algo te está haciendo feliz cuando tú estás experimentando felicidad la perseverancia se hace mucho más sencillo la perseverancia se hace agradable no notas la perseverancia simplemente disfrutas el momento pero también hay momentos en que Dios permite que haya alguna oscuridad que haya alguna sequedad y puede que no experimentemos esa alegría que en un comienzo o en algún momento estábamos sintiendo y allí si nos toca caminar en algún momento en fe caminar en fe en que en la fe de lo que ya hemos conocido de lo que ya Dios nos ha hablado de lo que ya Dios nos ha mostrado ahí nos toca también recordar volver recordar que quiere decir volver al corazón o sea a lo que Dios nos ha puesto en el corazón a la experiencia que ya hemos vivido y formación hablar de la formación como formación en la virtud nos dice que también nos formamos no solamente porque queremos ser fieles sino porque queremos crecer en el amor de Dios queremos crecer el crecimiento y eso es un punto importante un punto importante porque muchos pueden fallar fallar en el sentido no solamente de fallarle a Dios no, no fallarse a sí mismo fallarse a sí mismo muchas veces porque no ha habido una formación sólida en la vida en la vida cristiana me refiero la vida cristiana y la fe necesita esto nuestro encuentro con el Señor nuestro caminar con el Señor necesita también asentar bases asentar bases bases que estén no solamente a nivel racional en el modo de racionalizar todas las verdades no bases en la virtud bases en la virtud que importante es la virtud que importante es formarnos en la virtud que importante también seguir el consejo que nos da a la iglesia de hacer realizar el examen de conciencia diario el examen de conciencia diario que se recomienda San Ignacio lo recomendaba en varios momentos del día en sus ejercicios también puede a mitad de la media jornada pero sobre todo que no falte el examen de conciencia tan nocturno o sea el examen de conciencia que es una revisión de cómo ha estado mi relación con Dios mi relación con los hermanos mi relación conmigo mismo al final de la jornada que no se trata simplemente de hacer un examen exhaustivo para ver lo malo que he hecho no para agradecer a Dios también momento para agradecer a Dios que importante este consejo porque eso nos da luces para la formación en la virtud porque cuando empezamos a ver en el examen de conciencia hay cosas que no me permiten agradecer a Dios que hay cosas que veo que son como un obstáculo en mi encuentro con el Señor mire detrás de eso puede estar una virtud en la cual yo necesito formarme particularmente y puede ser una llamada a trabajar en esa formación a trabajar en eso y como formarse en la virtud algunos hablan de la formación de la virtud como realizar el acto contrario a un vicio pero me gusta más la definición que da santo Tomás de Aquino cuando él habla de la virtud como la educación la formación del gusto formar el gusto formar educar nuestro gusto cuánto necesitamos esto en tantos aspectos de nuestra vida cuánto necesitamos siempre crecer en estos aspectos de la virtud y cómo se educa cómo se educa el gusto no se educa simplemente repitiendo un acto uno tras otro sí ciertamente el repetir un acto da un hábito cuando tú te acostumbras a repetir un hábito te da un hábito pero no solamente eso porque allí podríamos estar hablando de costumbre no me refiero a una costumbre me refiero a una virtud la virtud como requiere como dice santo Tomás no solamente repetir un acto sino repetir ese acto pero con gusto y cuando tú hablas del gusto tú estabas hablando de la libertad o sea hay un acto que tú realizas porque te sientes libre de realizarlo tú sientes el gusto porque no sientes una coacción no es solamente una lucha no es solamente una batalla es un acto libre yo recuerdo una experiencia que una oportunidad le dijeron al Papa Juan Pablo II saben una reunión después que había tenido un día de tantísimo trabajo tantas cosas tuvo al final de la jornada una reunión con unos cardenales unos obispos estaba allí y uno le dijo santidad usted no tiene un tiempo libre un tiempo que usted disfrute libremente él dijo todo mi tiempo es libre por eso estoy aquí yo disfruto este momento contigo estaba disfrutando el trabajo que estaba realizando no era una carga simplemente ciertamente los trabajos que realizamos comprenden una carga en otro sentido pero no es que estoy luchando allí para llevar tal o cual cosa lo estoy haciendo porque me gusta que sí que me agoto que me fatiga que en cierto momento siento el agobio sí pero lo hago con libertad porque me gusta me gusta ustedes habrán experimentado en tantos momentos estoy seguro que muchísimos los que están aquí los que me escuchan que en algún momento han realizado han emprendido una obra de caridad o de cualquier tipo y han tenido una gran fatiga pero al final dicen que alegría que gozo de haber realizado todo esto que gozo tuvimos tantos problemas tanto difícil pero que gozo que alegría es algo contradictorio bueno esa es la virtud esa es la virtud y tenemos que formarnos en esto adquirir el gusto adquirir la libertad para realizar aquello que tengamos que realizar y por supuesto implica también un conocimiento leer hay que leer estamos en una cultura hoy día donde nos hemos convertido más en hombres y mujeres visuales que en hombres y mujeres que leen pero hay que leer mis hermanos hay que leer hay que leer hay que tomar un libro leer leer un libro bueno formarnos también desde una lectura sana formarnos en la virtud porque eso te va a dar luces te va a dar luces y sobre todo conocer la escritura porque allí en la persona de Jesús que nosotros contemplamos en la sagrada escritura vamos a tener la mejor formación en virtud en cualquier ámbito que nosotros podamos pensar allí mirando a Jesús mirando a Jesús que nos revela como dice la Gaudium Speth nos revela la verdad del hombre verdadero vamos en este momento a orar vamos a pedir a Dios que de un modo especial nos guíe en la formación porque para ello Él nos ha llamado para conocerle a amarle la formación en la virtud implica forma parte de este conocimiento de Dios de esa experiencia de Dios Padre estoy en tus manos Padre te entrego mi alma enséñame ahora te entrego mi alma enséñame ahora 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 Padre del Cielo Padre del Cielo Padre del Cielo nuestro Creador Padre del Cielo 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 Padre del cielo, nuestro creador, gloria, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria y honor, Padre, estoy en tus manos. Gracias te damos, oh Dios, te damos por tu presencia en nuestras vidas, gracias porque sigues llamando, sigues cautivando nuestras vidas. Gracias por todos los que están sintiendo que tú les llamas en este momento. Gracias por el momento en que hemos recibido de ti también tu llamada, la llamada a conocerte, amarte, a seguirte, a ser parte, miembros de tus discípulos, de aquellos que te siguen más de cerca. Siento en este momento que no hay una persona, no sé si está ahora o escuchará esta asamblea en el futuro, que está en un carro, no es un carro último modelo, un carro ya de un tiempo. Tú estás alejado, bastante alejado de Dios, pero estás sintiendo llamado, amado por Dios en este momento y no dudes, es Dios, no lo dudes, es Dios mismo, Dios mismo que te está llamando. Yo te doy gracias Dios, te doy gracias. En este momento ponemos en tus manos nuestra vida, ponemos en tus manos de un modo muy especial el llamado que tú nos has realizado y queremos darte gracias por ese primer momento en que experimentamos tu amor, nos sentimos amados, cautivados, cautivados por ti. Envía más de tu espíritu nuestras vidas, que todo cuanto ha ensombrecido tu presencia en nosotros, por virtud del espíritu, por presencia del espíritu santo entre nosotros, en nuestras vidas, se vea disipado toda oscuridad, que todo cuanto ha estado oprimiendo, encadenando nuestros sentidos, de modo que no podamos ver ni sentir tu presencia entre nosotros, sea liberado entre nosotros. Derrama, oh Dios, tu poder liberador entre nosotros. Manifiesta más de tu poder liberador en medio de nosotros, que realmente, oh Jesús, por tu sangre preciosa, todo cuanto oprime y encadena nuestras vidas, todo cuanto está oprimiendo, encadenando a mis hermanos a mis hermanos a mis hermanos, reciba de ti, reciba por tu sangre, por tus llagas, reciba la libertad, reciba la libertad, que aquellos hábitos negativos que se han colocado entre nosotros, sean desatados en este momento, sean desatados en este momento, oh Dios, que aquellos actos que se están realizando, aquellas obras y en el tiempo han perdido el gusto, el atractivo, la pasión, reciban también liberación. Que todo cuanto se constituye un obstáculo para experimentarte más a ti, seguirte más de cerca, sea liberado en este momento. Derrama tu sangre, Señor. Derrama tu sangre en este lugar. Derrama tu sangre entre nosotros. Lava con tu sangre. Limpia, limpia con tu sangre todo cuanto necesita. Ser limpiado, ser liberado, ser liberado de nuestras vidas. Que todo lo que el maligno ha impuesto sobre nosotros, reciba libertad. Reciba, reciba mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, reciban liberación. Reciban el poder y la fuerza liberadora del Señor en este momento. Reciban libertad. Reciba la libertad de los hijos de Dios. Se libre, se libre en este momento. Recibe libertad. Recibe libertad. Me muestra, Señor, como hay personas que habían recibido el don, la gracia de una oración que se convertía en un momento agradable. Con el Señor, un momento que se disfrutaba. Y que el maligno se ha encargado de que ese momento sea simplemente un momento rutinario de cumplir. Y se ha convertido incluso como una especie de vicio. Porque ya, en definitiva, no hay una relación verdadera con el Señor, sino que sea el cumplimiento de una serie de rezos, de relaciones allí. No parten del corazón. Recibe liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe libertad. Recibe libertad. Recibe libertad. Recibe liberación. Liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Reciban la libertad de los hijos de Dios. La libertad. Bendito sea Dios. Tienes el don de orar en lenguas. Oren lenguas con autoridad en este momento. Oren lenguas con autoridad. Que el poder liberador de Cristo se manifieste en este momento de un modo especial en tu vida, en nuestras vidas. Que todo cuanto encadena, oprime, reciba libertad. Recibe libertad. Reciba libertad. Recibe libertad. Recibe liberación. Señor está liberando en este momento. Su poder liberador desciende en este momento, en este lugar. La sangre de Cristo se está derramando sobre todos ustedes, mis hermanos que están aquí y que me escuchan. Hay libertad. Hay libertad en este lugar. Hay libertad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ora. Ora en este momento. Son tu don de lenguas. Son tu don de lenguas. Porque este momento de liberación. El Señor se está presentando en este momento. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Bendito sea Dios. Bendito seas, oh Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en este momento. Gracias por lo que tú estás obrando en este momento. Bendito seas. Bendito seas. Bendito sea Dios. Tenemos un canto. El Señor sigue obrando. Nuestro Señor como personas que disfrutaban en sus hogares, en sus trabajos de la alabanza, de momentos de alabanza, de adoración, habían perdido ese disfrute y Dios está manifestando en sus vidas de una manera muy especial en este momento. Nuestro Señor, una lluvia de gracias, una lluvia de gracias, una lluvia de gracias que está cayendo, que desciende. Gracias y bendiciones. Bendito seas Dios. Bendito seas. 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 Jesús levanta tu mano cántame más fuerte mi Dios está obrando mi Dios está obrando mi Dios está obrando en el nombre de Jesús mi Dios está obrando mi Dios está curando en el nombre santo de aquel que murió en la cruz mi Dios está obrando mi Dios está obrando en el nombre santo de aquel que murió en la cruz mi Dios mi Dios está obrando mi Dios está obrando oh recíbelo mi Dios mi Dios obrando mi Dios está obrando mi Dios está obrando mi Dios Mi Dios está obrando, mi Dios está obrando, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Me mostraba el Señor cómo le iba caminando, cómo va caminando en medio de nosotros, va tocando el corazón, está obrando en el corazón, está trabajando en el corazón. Hay personas que el Señor ha tocado literalmente su corazón y hay personas que han sentido como que le han fallado al Señor. Pero el Señor te dice que no se ha fijado, no ha mirado tus caídas, que Él sabe que aún en medio de esas caídas, tú le estabas amando. Porque realmente Él ha cambiado tu vida, ha transformado tu vida. Muestra el Señor cómo en ese momento, personas que sienten como un sentimiento de culpa por caída, por falta, y el maligno aprovecha esto. Pero el Señor te dice a ti, que el que te ha llamado es Él. Que Él tiene sus razones por las cuales te ha llamado, que Él conoce tu corazón. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, santo eres Señor mi Dios, bendito seas, gloria a ti Jesús. Bendito sea Dios, 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 bend Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias por el toque de tu amor Gracias por tu presencia En nuestras vidas Bendito adorado seas Quiero también pedirte De un modo muy especial Por todos aquellos Que sufren También en sus cuerpos Aquellos que están Que sienten el peso El cansancio de la enfermedad Que tu conoces oh Dios Muchos de ellos te sirven Muchos de ellos están También a cargo De comunidades De personas que tu has puesto En sus vidas para guiarlas Y conducirlas hacia ti Pasa Señor Pasa sanando Toca, toca y sana Cada área enferma Toca a los que están enfermos Señor Sana a los que están enfermos Que tu toque sanador Se manifieste En sus vidas Sana oh Dios Sana oh Dios Sana en este momento Aplicamos tu poder Que obra por el amor Obra Como un fruto De tu amor De tu amor sin límites Que así como Nuestros corazones Van siendo tocados Por ti Así como nuestros corazones Siguen siendo tocados Por ti en este momento Porque tu sigues pasando Tocando el corazón Que así también Tantos hermanos Que te piden en esta noche Por una enfermedad Que aquellos que están Intercediendo por otros Que están enfermos Reciban sanación Reciba sanación En el nombre de Cristo Jesús Se sanó Se sanó Cuando los médicos Terminan Y te han dicho Ya no hay solución Cuando ya no hay salida Empieza la gloria De Dios Se mueven las manos De Dios Se mueven las manos De Dios Cuando ya no hay salida Cuando ya no hay salida Empieza la gloria 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 De Dios Entonces sonaba el canto El Señor me mostraba Una mujer Que Un momento Me la mostraba Como así como Una persona llorando Llorando muchísimo Como con una desesperación Como una desconsolación Como si no No hubiese nada Que Que se pudiera hacer Como que todo Está perdido El Señor te dice que Él estaba allí Abrazándote Y que Ya Él te lo ha dicho Que Él te ha elegido Y me muestra Y me muestra El Señor Me muestra Como Junto contigo Hay muchísimas personas Que están yendo a Dios Irán a Dios A través de ti Es algo Una Mirada Hermosísima La mirada de Jesús Que me muestra En este momento Y una persona también Que Está recibiendo una sanación En su estómago En sus vías digestivas Dios se está sanando Una persona Con problemas Fuertemente En su digestión Una persona también Que está recibiendo Una sanación De Problemas de gastritis Y una gastritis Ya de años Crónica Me dice El Señor Que No solo Que está sanando Tu gastritis Que está sanando Tu corazón Está sanando Tu corazón De vidas Que había En tu corazón De carencias De amor Pero Él está llenando Con su mismo amor Ese vacío Que había Me dice También el Señor Que Una persona Está recibiendo Una sanación En sus ojos Son en los dos ojos Hay uno que es más que otro Pero En realidad En los dos ojos Está recibiendo Una sanación De una anomalía De una enfermedad Particular Que No solamente Está involucrada Con La carencia De visión No Es otro tipo De enfermedad Se no está sanando En este momento Bendito sea Dios Hay una persona Que está recibiendo Una sanación También Problema De nervios Se no está Sanando Sanando Ese problema Y Usted te veía Como muy afectada A través de los nervios La inseguridad Y había también Se estaba mezclando Últimamente Como un pánico A ciertas cosas Si lo está sanando En ese momento Ese problema Que había en ti Bendito sea Dios Bendito sea Dios Santo eres Señor Bendito sea Dios Una persona también Con una obstrucción Recibiendo sanación Una obstrucción En una de sus arterias Y Tú habías consultado Al médico Recientemente Estás en una serie De estudios Estaba muy preocupado Pero Señor está comenzando En ti Proceso de sanación Y te dice Sígueme Gracias Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Santo Hay también Un niño Una persona Está orando Por un niño Muy pequeño Un varón Que no llega A un año No llega A un año Y tú estás pidiendo Por este niño Que está recibiendo Está recibiendo Un toque especial De Dios Porque me muestra Jesús Que toca a este niño Y que lo carga Entre sus brazos Que realmente Está allí Está entre los brazos Del Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gracias Dios Gracias Dios Hay personas Que están recibiendo Sanación De problemas En sus piernas De problemas Para caminar Entiendo que son Problemas de tipo Circulatorio Que afectaban También la movilidad Recibiendo sanación En este momento Gracias Dios Gracias Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hay una persona También que está Recibiendo una sanación Tú estás haciendo Tú estás en un proceso Ahorita Actualmente Un proceso De quimioterapia El Señor Está orando en ti El Señor Está sanando Sanando en ti Todo lo que Necesita ser sanado en ti Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hay una persona Que escucha A través del internet Que el Señor Está fortaleciendo En esta noche De una manera Muy especial Su fe Y su confianza En Dios Pero no es solamente esto Es que Dios Está invitando Jesús Te está tendiendo La mano Para que Camines con Él Gracias Dios Muestra como Muchas otras sanaciones Está haciendo Dios Dios está sanando Muchos están siendo Tocados por Él Vamos a entonar Un cántico Que nos disponga también Para orar Pedir A Dios La unción Está cayendo Está cayendo La unción de hoy Está cayendo En este lugar Está cayendo La unción de Dios Está cayendo En este lugar Quiero invitarte a que Puesto de pie Invoquemos la unción Padre Padre Quiero suplicarte En esta noche Para nosotros Que estamos aquí Y para aquellos Que nos escuchan Que derrame Estunción En nuestras vidas Úngenos A Dios Derrama Derrama tu aceite Santo Derrama tu aceite Santo En este lugar Derrama la unción Que cada corazón Sea ungido Por ti Que cada uno De mis hermanos Reciba tu unción En esta noche Úngenos Úngenos Oh Dios Derrama La unción Bendito seas Oh Dios En el nombre De Cristo Jesús Reciban la unción De Dios Dios Te unge En este momento Recibe Su unción Recibe Su unción Que cae Que se derrama Sobre todos Y todas Ustedes Recibe la unción De Dios Bendito sea Dios Bendito sea Por lo que Estás siendo En este momento Alaba y glorifica A Dios Alábale con todo Tu corazón Bendito sea Dios Gloria Gloria alabanza A ti Santo 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 Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gloria Gloria alabanza Gloria alabanza Gloria alabanza Santo eres Señor Bendito sea Dios Bendito dorado En salsado Gloria 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 alabanza Gloria alabanza Reciban La unción De Dios Bendito sea Dios Gracias te damos Dios Gracias te damos Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Bendito seas Amén Bien vamos En este momento A escuchar Los testimonios Yo quiero dar gracias A Dios Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo Con todo mi ser Por todo lo que Dios Me ha dado En esta noche A pesar de los problemas Con el internet Y de uno estar un poquito Inconstante En un momento Llegué y me senté En mi asiento Y el Padre me pone Las manos Y me dice El Señor quiere Regalarte Algo en esta noche Y yo me pongo Y yo me pongo De rodillas En ese momento Y me pongo Una mano En el estómago Y otra mano En el corazón Y así como si fuera Que el Señor Le mostraba Con absoluta claridad El Padre dice Alguien está siendo Sanado Del estómago Con su digestión Y yo ahí Dentro de mí Digo Señor Pero lo mío No es solo digestión Lo mío Es muy crónico Y exactamente En ese momento El Padre dice No solamente Tu digestión Te está sanando De una gastritis Crónica Y en ese momento Yo comencé a llorar Y a temblar Porque yo decía Pero Señor ¿Cómo será posible? Tú sabes que Mi estómago Es un problema Muy serio Y prácticamente Con esas palabras El Padre lo dijo Mi otra mano Estaba puesta En el corazón Y después de eso El Padre dice No solamente Está sanando Tu estómago También está Tocando tu corazón Y te está llenando Con su amor Gracias Señor Porque la verdad Es que Tienes cada detalle Señor Solo un momentito En el que logro Concentrarme Señor Y tú envías Al Padre Que me ponga Las manos Como mira Atiende Que te quiero bendecir Mira lo que tengo Para ti Gracias Señor Porque eres tan hermoso Eres impredecible Gracias Señor Con toda mi alma Jesús Gracias Señor Benditos a Dios Gracias Señor Gracias Señor Por esta asamblea Tan especial Por este tema De formación Que llenaba Tanto mi corazón Gracias por tu amor Porque en el momento De la oración Sentí como el amor De Dios Arropaba mi corazón Y al mismo tiempo Me sanaba Gracias Señor Por este encuentro Tan maravilloso Y tan especial Para mí Gracias Señor Gracias Dios Bendito seas Bendito seas Señor Te quiero dar Gracias Señor En esta noche Por este ungido tuyo Cuanta presencia Se ha derramado De ti En este lugar En esta noche Señor Cuanto lo has usado Señor Bendíselo cada día Señor Y usa sus manos Cada día más Bendito y alabado Seas por siempre Señor Yo le quiero dar Gracias a Dios En esta noche Por todo lo que Él ha hecho Y me ha comunicado En mi corazón Desde que comenzó Desde antes De invocar El Espíritu Santo Yo sentía como Como Dios Me llenaba Específicamente El Espíritu Santo Como tocaba Mi corazón Como me llenaba De tanto amor De tanta tranquilidad Senidad Padre Bendito sea Bendito sea El que te Verdaderamente No tengo palabras Para agradecerte Señor Muchas gracias Señor Gracias Señor Bendito seas Señor Te quiero dar Gracias en esta noche Señor Por este mensaje Mi Dios Gracias Señor Porque a través De ese mensaje Señor Tú has tocado Tantos corazones Mi Dios Tú has transformado Tantos corazones Señor Para hacer Tu voluntad Mi Dios En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Bendito seas Yo le quiero dar Gracias a Dios Por la fuerza Libertadora Del Señor Bendito sea Jesús Gracias Señor Bendito sea Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Que tengamos las noches Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Yo te amabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Yo te amabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Y la gloria Yo te amabo Mi Cristo Yo te alabo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Yo te alabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Yo te alabo 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 Yo te alabo